Esto es para ti Bolívar ¡Gol! ¡Gol! ¡De la cadena, de 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 la cadena Y se rompe el maldito cero señoras y señores Que salga la pupa, que salga de una vez la mala suerte Cancaísta, cancaísta Apareció Saavedra Apareció el oruleño Por la banda derecha se abrió Es inocente, proyección de definición Pero magnífica Sigur Riquelme solamente la picó por encima del portero Y en el minuto 37 Señoras y señores Está ganando la academia Apriete el puño derecho Tiene que ser celeste de la noche Riquelme aparece en el gol Aparece el argentino gol Señoras y señores Bolívar 1, Nacional 0 Riquelme lo hizo Para meter el perico ¿A dónde va a salir? ¡Romel no salió! Vení el bander colombiano Penal con el juez Increíble Para no creerlo No puede defender Si el más grande que pierde Es el que va a poner en el penal Se cae todo Señoras y señores Aquí en el file Penal en el minuto 45 Bolívar 2, 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 Bol Señoras y señores, Reinaldo Lenisa y justicia divina, se terminó, se terminó, se terminó, señoras y señores, para abrazarse en la tribuna, para sacarse la mala suerte y el importunio en el campo de juego, damas y caballeros, hoy Bolívar tuvo el coraje, y por ahí también, la fortuna le sonrió, hoy se fue, le parece, la mala suerte que tenía el conjunto académico, marcó y no dejó que le marcaran, no permitió que Pitana robe el partido hoy en el estadio, Rando Cielo es el de arriba, y ha terminado, señoras y señores, viva Dios la fortuna, sonrió el conjunto académico en esta jornada, le ha ganado un rival difícil, sí, que sabe jugar al fútbol, para la gente de Bolívar, saludar a la Norte, saludo también a la general y a la presidencia, ha ganado la academia, damas y caballeros, porque tuvo coraje, porque tuvo señoras y señores, vuelta también, lo que quería la hinchada, hoy la tensión en cada pelota del Atlético Nacional, ha ganado la academia por un tanto contra cero, porque se lo merecía Liza.